¡Ey! ¡Muy buenas Kai, chavales! Bueno, esta misma tarde, hace un rato, me acaba de llevar la Wade Darth de febrero. Así que, bueno, ya sabéis, yo sé algunas cositas de Warhammer, tampoco es que me... bueno, me defiendo un poquito. No es que sepa tampoco demasiado, pero me gusta, como ya sabéis, darle un repaso a la revista, darle una ojeada, enseñarla por encima, opinar un poco de alguna cosita. Y bueno, para que veáis la revista un poco por encima, así que ya sabéis, vamos a darle una ojeada a la revista y vamos a ver qué tal está el número de este mes. Así que, bueno, ¡adelante! Bueno, aquí tenemos la revista de este mes de febrero. Va bastante dedicada a los Zeldar nuevos, que acaban de salir. Y bueno, la portada trasera, como veis, está bastante chula. Tiene ahí una imagen de los nuevos Zeldar, muy chula. Están guays. Bueno, tengo que decir también que yo creo, creo, me da la sensación de que se están un poco volviendo sigmaritas, un poco de Age of Sigmar, ¿no? Tienen ese pequeño toque que me recuerda un poco a las nuevas figuras de Age of Sigmar. Pero bueno, a gusto los colores. En fin, bueno, vamos a empezar. Como vemos, la revista trae un poquito de los nuevos Zeldar. Hay una batalla por aquí a cuatro ejércitos. Tenemos un poco de los nuevos de Cens o de Cens, no sé cómo se pronuncia. Los nuevos, bueno, también hay un poquito de los nuevos Sinmarines. Hay un poco, bueno, hay más Zeldar, un poco de Orcos y, bueno, este nuevo dios de la transformidad, del cambio, no sé cómo llamarle. Me acabo de inventar una palabra, transformidad. Añadirla a vuestros diccionarios. En fin, bueno, aquí tenemos un poco los nuevos Zeldar. Que están chulos. A mí me gustan, están guays. Tienen un aspecto bastante guapo. Sobre todo, bueno, este nuevo, no sé lo que es. Es un avatar o algo así. No estoy muy puesto en Eldar, la verdad. A mí me gustaban los altos elfos, pero desde ahí ya no sé mucho más de Eldar y tal. Aquí tenemos este nuevo dios, el dios del cambio. Se ve que es una miniatura muy grande. Está bastante guapa. Lo que a mí me tira para atrás es el precio que le tiene. Y, bueno, la verdad es que también, ¿dónde vas a meter esta cosa tan grande en un tablero? No cabe en ningún sitio. Pero, bueno, también tengo dragones que son gigantes. En fin. Tenemos este nuevo ejército que está saliendo de los Angors. Esto que a mí me gustan mucho. Están muy chulos. Yo ya comenté que me gustaron los que salieron de 40.000. Y ahora han aprovechado las matrices que tenían del Silver Tower. Y los han sacado. Están muy chulos. Cuando pueda me voy a hacer con ellos porque me gustan mucho, la verdad. Están muy guapos como un tipo de hombre es bestia un poco diferente. Me gustan. Están muy chulos. Los que ya no me atraen tanto son estos que van en los platillos, estos volantes. No me hacen tanta... No me llaman tanto. Si fuera de platillo, no sé. Veo demasiado... Veo que tienen como demasiados detalles que a mí me suenan un poco. Esto es una gran sorpresa que ya... Bueno, se anunció hace unas semanas. Es un nuevo Warhammer Quest. Me llama muchísimo. O sea, en cuanto salga lo voy a pillar seguro. Y lo que ha llamado mucho la atención es este enano. Bueno, este enano de aquí es muy diferente a los nuevos de Edge of Xismar. Es muy diferente. Y ha llamado mucho la atención porque, bueno, por aquí tenemos... Esto parece ser un elfo. Un sinmarine. Por aquí tenemos un... Un caballero del caos. De estos nuevos del caos. Y un elfo oscuro. Bueno, aquí tenemos un... Uno de estos de los nuevos de Xen's. De estos. No me acuerdo ahora como son discípulos o algo así. Null Grey y un poco del caos por aquí al fondo. O sea, va a pintar muy bien este juego. Tengo muchas ganas de pillarlo. Tenemos un poco del juego nuevo. El Guns of Comorrag. No me llama para nada. También tenemos los Stormcarts. Y aquí tenemos los Stormcarts nuevos. Que viene aquí con una ilustración doble. Que están bastante chulos. Vienen con ballestas. Y hay un detalle que a mí me ha gustado. No sé si os ha apreciado demasiado. Que es este de aquí. Viene sin casco. Es el único que he visto. De los inmarines que no tiene casco. Está bastante chulo. Y también me ha llamado mucho la atención. Como han pintado esta capa. Dándole estas rayas. Está bastante chula. Veo que estos inmarines. Tienen capas de pieles. Ya os habréis enterado de esto de PETA. Que les ha enviado una carta a Nesworshaw. Diciéndole que dejen de hacer miniaturas con pieles. Por mí les voy a decir una cosita muy interesante. Jodeos. O sea que os den. Me parece una completa estupidez. Aquí venimos el póster en grande. Me parece muy estúpido lo que les envíen una carta. Diciendo que quiten las pieles de sus miniaturas. En fin es muy ridículo. Aquí tenemos unos grifos que me llaman muchísimo. Los voy a pillar sí o sí también. Porque me han gustado mucho. Como bestias están muy chulas. No había visto nunca algo parecido. Y os puedo decir que van a salir a 20 euros. ¿Vale? Son. Creo que son 6. Sí. Saldrán a 20 euros más o menos. Se podrá pedir en prepedido el 11 de febrero. Y el 18 estarán disponibles. Yo los voy a coger seguramente. Porque me gustan mucho. Esto es un poco de nueva escenografía de los Erdas. Este pequeño bosque. Lo último de Forge Wall. Este tanque y tal está chulo. Aquí tenemos... Bueno. Ya empezamos con Blood Bowl. Los nuevos enanos de Blood Bowl. Que dicen que ya están agotados. O casi agotados. Yo luego repetí lo mismo. No me está gustando este nuevo Blood Bowl. Pero voy a dar mi punto de vista por el tema de miniaturas. ¿Vale? No he jugado al juego. No puedo opinar mucho sobre el juego. Creo que no varía mucho del juego normal. Creo que hay alguna regla nueva y tal. Pero yo tengo equipos de Blood Bowl. No tengo enanos. Me gustan. Están bien. Pero estos no me gustan nada. Sigo viéndoles el mismo error que están cometiendo desde el principio. Demasiada armadura. Veo que están super equipados. Parecen tanques. Parecen... No lo sé. Parecen ultramarines. Porque están todo lleno de armadura. Super armadura por todas partes. A mí me gusta que tengan armadura. Pero no tanta. Como este está bien. No tiene tanta armadura. Me gusta más. Las poses Easy NC están bien. No me gustan. Las poses también. Pero como miniaturas no me tiran para atrás. No me ha llevado mucho. Bueno. Tenemos un poco de los nuevos videojuegos. Que han sacado últimamente. Yo pillé... Bueno Blood Bowl lo tengo. Tengo también Morgay. Y me pillé el último Space Hulk que salió. Y tengo que decir que no me acabo de convencer. No me gustó demasiado. No me gustó mucho. Era un poco lento. Bueno. Tenemos... Un poco de... Glosario del Blood Bowl. Que está bien. Está muy bien. Al menos te indica cosas interesantes. Aquí hablan un poco de los nuevos Eldar. Se ven aquí varias fotos. Que están bastante chulos. Como han pensado los diseños nuevos y tal. Están bastante chulos. Por aquí tenemos esta batalla a cuatro. Entre Sylvanes. Madness. Nurlir. Que por cierto no me gusta nada. Este color que les han puesto. Este azul y color carne. No me gusta nada. Es muy feo. No me gusta nada. En cambio. Como sabéis. Yo soy de no muertos. Me gustan bastante. Sí me gustan mucho estos tonos que les han dado. De hecho si puedo. Pillaré alguna miniatura. Y la pintaré muy parecida a estas. Los dragones. Me encantan estos dragones. Estos murciélagos dragones. Están muy chulos. No tengo ninguno. Los orcos. Estos orcos nuevos. Me pasa lo mismo. No me gustan. Demasiada armadura. Los veo. Es que casi ni se ve verde. O sea que se ve verde. La cabeza y un poco los brazos. Es que no. No se ve nada. Estos sí. Estos me gustan. Los orcos salvajes también. Y el gigante. El gigante me encanta. De hecho tengo la miniatura. Más adelante. Mucho más adelante seguramente. Me liaré a hacer una conversión con el gigante. Que espero que os guste. Pero eso será mucho más adelante. Bueno aquí. Mucha historia de Eldar. Más publicidad. Aquí hay otra batalla. No sé. Son simmarines. Contra los nuevos. Nuevo ejército este de los SENS. Que está chulo. Hay algunas minis que me gustan bastante. Y de los sinmarines. Tengo que decir que hay estos caballeros que van. Bueno. Esta caballería que va en grifo. Que está bastante chula. Que van a sacar uno. No sé si está por la revista. Me parece que lo he visto de pasada. Veis aquí está la caballería. De grifo. Está muy chula. También el ogro. Este traumaturgo. Venía en la caja de Silver Tower. Está muy chulo también. Lo que decía. Hay un caballero. Una caballería nueva. Que va en grifo. Que está bastante chula. Aquí tenemos un poco de orcos. Estos nuevos orcos. Pintados de rojo. Me gustan más que los que están de azul. La verdad. Están mejor. Y en esta ocasión tenemos. Una guía de pintura. Bastante amplia. Primero empezamos por este avatar nuevo de los Eldar. Pasamos a. Este nuevo. Dios de la. De la transformación. Antes me había inventado una palabra muy rara. Era transformación. Lo que quería decir. Un poco de los nuevos Angors. Estos. Nuevos horrores azules. Que están chulos. Los horrores estos pequeñitos. También. Este es el que me refería yo. Este nuevo caballero. Que se puede ver aquí un poco. Montado en grifo. Está muy chulo. La verdad. Es que está bastante chulo. No se puede ver. No hay casi foto. La verdad. Es una pena. No se puede apreciar demasiado. Es un caballero. Como veis el grifo está bastante chulo. Va montado en el grifo. A mí simplemente. La miniatura del grifo me encanta. Está guapísima. Me la pillaría. Pero lo que me tira para atrás. Es el caballero. El que va montado encima. No me hace mucha gracia. De hecho. La cogería solamente. Por la miniatura. Por el grifo. Por la bestia. La bestia. Es una pasada. Me encanta. Me lo pensaré. Ya veremos. Si puedo. Pillarla. Porque me corre por la idea. Hacer una conversión. Quitarle el caballero de encima. Y dejarla solo. Como una especie de. Bueno. De grifo. Y tal. Y puede quedar muy guapa. Pero ya veremos lo que vale. Porque seguro que va a picar. Y para hacer. Un modelo. De estos que quiero hacer. A veces no vale la pena. Dejaste mucha pasta. Ese está guapo. Me gusta el dragón y tal. Pero es que. Es que como montura. Es como bestia normal. Morarían un montón. Estarían guapísimas. Pero montura. Como montura. No me gusta nada. Aquí también te muestro. Estos hombres árbol. Que. Por un lado me gusta. Y por el otro lado. No me gusta. Porque. Están. Están bien. Me gusta la idea. Pero no me gusta mucho. La forma que tiene. Porque tiene una forma. Un poco extraña. Parece como un marciano. Una cosa rara. Me hubiera gustado más. Que tuviera. Más forma arbórea. Me tira también mucho para atrás. Estas. Salen. Le salen muchas ramas. Muchas hierbecitas. Que no me gusta mucho. Estos orcos. Están bien. Están bien pintados. Me gustan. De hecho. Me gusta más este color. Que los anteriores que he visto. Aquí tenemos. Las reglas. Para Silver Tower. Para nuevos. Sangors. Un poco de Lost Patrol. Un juego que no me llegué a pillar. Un poco de escenografía. No sé. No sé muy bien de qué juego es. No sé si es de 40.000. No estoy seguro. Aquí tenemos un poco de unas cuantas miniaturas pintadas. No sé si son pintadas por suscriptores de la revista o algo así. Y aquí tenemos un poco. Bueno. Parece que es un tutorial. Tutorial para pintar. Para hacer no metálicos. Pero en este caso es con un tono azul. Para hacer esta espada. Puede que le eche un ojo. Pinta bien. Pinta interesante. Este es el Blanchitsu. Este. Que bueno. Ya sé lo que es. Al final ya sé que es Blanchitsu. Es. Son mods. Bueno. Son. Es un. Tío. Creo que es. Que hace conversiones. Son conversiones. De 40.000 y tal. En un mundo como. Pues apocalíptico. Algo así. Que están bien. Y bueno. Aquí. Figuras que han enviado. A los lectores. Que están bastante chulas. Algunas muy bien pintadas. Aquí se pillan. Buenas ideas. Para pintar. Y. Ya está. No tenemos nada más. Bueno. Esto ha sido. Toda la revista. De este mes. Hay algunas cosas de Eldar. Me han gustado un poco. Lo nuevo. De. Bueno. De hecho. Sigma. Aunque el juego no me gusta. Me gustan. Me gustan las miniaturas. En general. Hay. Hay algunas que me gustan. Que están muy chulas. Me gustan muchas de las minis. De Games Workshop. Pero. Ya sabéis. Como es Games Workshop. Tiene unos precios. Que es abusivo. Venden plástico. A precio de oro. Es. Una pasada. Pero bueno. A veces. Mira. Paso por el aro. Porque hay algunas miniaturas. Que me gustan mucho. Si no. Lo dejaría. Soy una de esas personas. Que. Vamos. Que. En una parte. Me siento mal. Cada vez que compran el curso. Porque deberíamos. Todo el mundo. Dejarle de comprar. Y. Que se jodieran. Y que volvieran un poco al modelo antiguo. Pero bueno. Eso va a ser muy difícil. Así que bueno. Acabo cayendo. Acabo picando. Acabo comprándome. Miniaturas. Y bueno. Es lo que hay. Es. Al final. Te acabas enganchando. A comprar minis. Y. Bueno. Ya sabéis. Como va este tema. ¿No? La gente que os gustan las miniaturas. Como yo. La gente que ve el canal. Supongo que. Que ya sabéis. Que una vez que se empieza. Es difícil parar. La verdad. Bueno. Me gusta la revista. Ya lo sabéis. Pillo ideas para pintar miniaturas. Pillo ideas en general. Detalles. Y cosas. Para hacer mis propias conversiones. Y esas cosas. Y está bien. Es una revista. Que bueno. No está mal. Pero. Ya sabéis. Lo que opino. Es un poco. Un catálogo. Es en general. Un catálogo de Games Workshop. Y lo único que hacen es. Venderte. Su producto. Y poco más. Pero bueno. Me gusta. Me trae recuerdos. Me gusta coleccionarla. Y en fin. Eso es todo. Así que. Espero que os haya gustado. Un saludo. Nos vemos. Nos vemos. No. Gracias por ver el video.